En este instante con nuestro compañero Samuelito Cuello, Darwin, con ustedes, muy buenos días, adelante. Adelante. Así es, compañeros, en el estudio, licenciado Jorge Zelaya, muy buenos días. La Alianza Municipal ya es una realidad en este momento y pues estamos con Roberto Contreras que nos brinda un poco más de detalle, ya que sabemos que la situación es muy difícil, pero garantizan casi la victoria aquí en San Pedro Azul. Gracias, Samuel. Saludes al licenciado Jorge Zelaya, nuestro amigo allá, y gracias a BTV Impacto. En efecto, Samuel, se pudo hacer la unidad de coalición en Tegucigalpa ante un desprendimiento, tanto de parte de Libertad y Refundación del PSH, de nuestra candidatura, y ahora entendemos que el gran ganador es San Pedro Azul y el gran perdedor Armando Calido Añón. En ese sentido, Roberto, ¿cómo se dieron las cosas? Creo que muchos grandes hombres de San Pedro Azul han cedido ese puesto para usted en búsqueda. De esa victoria que tanto necesita la ciudad de San Pedro Azul. Sin lugar a dudas, hoy es motivo de alegría porque esta es la unidad de coalición que le da un respiro de aire fresco a San Pedro Azul. Para nosotros, como candidatos de la unidad de coalición, nos sentimos plenamente agradados, recibimos esta bandera con humildad, con sencillez, pero entendiendo que no hemos ganado nada. Es hora de trabajar más fuerte. Nuestro grupo de la casilla 10 pasó a la 3. Libertad y Refundación PSH han sido unidos en la coalición y ahora representamos un movimiento político más robusto, más fuerte y estamos listos para ganar las elecciones a la presidencia y a la alcaldía. ¿Hay tiempo suficiente, don Roberto, para ganar esa alcaldía? Estamos a menos de 40 días de lograr llegar a estas elecciones. ¿Creen ustedes que la victoria la pueden garantizar en este corto tiempo? Sí, es que ahora lo más difícil es armar las estructuras porque resulta ser que nosotros teníamos un 70% de estructuras. Libertad y Refundación un 80% y el PSH tenía un 50%. Ahorita lo que estamos haciendo solamente es uniendo las planillas en estructura a efecto de que podamos presentarnos a mesas para defender los votos de todos los sanpedranos y de todo Honduras para ganar la elección. Muchas gracias, don Roberto Contreras. Nos ha atendido muy amablemente esta mañana el licenciado Jorge Zelaya, compañeros en el estudio. Se podría incluso en los últimos días decir que se está garantizando por parte de esta alianza municipal las próximas elecciones o comicios generales de noviembre. Nosotros estaremos muy atentos a todas las informaciones ya que Julio Montes y Omar Benjivar se han unido a don Roberto Contreras. Él estará bajo la bandera de Libre y en la cabeza de esta estructura para buscar ser el edil de la ciudad del adelantado. Con imágenes de Rigoberto Escobar a esta hora de la mañana yo regreso a los estudios principales. Gracias Samuelito, gracias don Rigoberto y también a don Roberto Contreras. Suerte en ese proyecto de la alcaldía en San Pedro Sula.